La hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad y Santa Mujer Verónica de Pedro Abad celebra su solemne tridu los días 21 al 23 de marzo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción presidida por don Juan Antonio Torres, parroquia de la localidad. El viernes 22 de marzo será el día crucis a las 6 de la tarde.